Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Tarot de Toal? Traigo este tarot interactivo con la pregunta ¿Te ama a pesar del distanciamiento? Con los tarot sabiduría de bruja, el tarot ocho zen y el petit lenormand. Hicimos tres mazos, este es el mazo uno, mazo dos, mazo tres. En el mazo uno está representado por este cuarzo de color café, el mazo dos por este cuarzo de color violeta y el mazo tres con este cuarzo de color blanco. Así que concéntrense muy bien en donde van a obtener su respuesta para este tarot. Y al final de cada mazo vamos a hacer mi tirada tradicional que yo sé que a muchos les gusta mucho. Con las cartas españolas para ver si hay posibilidad de que esa persona regrese a tu vida. Bien, vamos a comenzar con las personas que escogieron el mazo uno o el cuarzo café. Vamos a mover estas cartitas y vamos a ver qué es lo que les sale. Bien, vamos a comenzar con el tarot de sabiduría de brujas. Entonces la carta es, te ama a pesar del distanciamiento. Vamos a ver con el mazo uno. Te sale el as de espadas. Esta carta de sus claves son logro, ventaja, enfoque mental, victoria. Básicamente lo que nos quiere decir esta carta es que puede haber discusiones y malos entendidos con tu pareja, sobre todo si tú o ambos no miran las cosas desde un lado racional o práctico. Si estás en búsqueda de amor, es momento de tener especial cuidado con la persona que elijas. La siguiente que te sale es el loco. Nos habla, bueno, las palabras claves son despreocupado, tonto, decisiones importantes, nuevos comienzos, optimista. Básicamente lo que te quiere decir esta carta es que representa el instinto y la intuición a la hora de dejarse llevar por la vida, en el amor, en el trabajo, en la toma de decisiones, pero no confundas el instinto con la impulsividad. Bien, la carta 3 te sale el 10 de bastos. Sus palabras claves son cargas, retos, presiones intensas, opresión, compromiso excesivo. Básicamente lo que nos quiere decir es que indica el resultado de todas las fuerzas, tanto positivas como negativas, y habla de un viejo ciclo que llega a su fin y de un nuevo ciclo que comienza. También habla de una transición de creatividad e individualidad con propósito. Bien, la carta del 8, Sen que te sale, nos habla del tema de la transformación. Saliendo esta carta nos invita a despojarnos de todo lo que creemos, y se trata de abandonar toda fe, olvidar todos los sentimientos que nos lastran, creencias, dudas, razones, ideas, y adentrarnos en la pura existencia sin ningún lastre del pasado. Este acto por sí mismo ya es una gran transformación, es un contacto con el seno olvidado, todas las filosofías que nos han condicionado para generar una metamorfosis interior. Bien, vamos a ver cuál es el mensaje del oráculo de Petit Lenormand. Le sale la guadaña, nos habla del término de algo y el inicio de algo. El caballero, este es un indicador, si tú eres hombre, este te representa. Si eres mujer, este representa a tu pareja o excompañero o expareja. Y te sale el anillo. Bien, para los que desean el regreso de una persona, me dice que después de la ruptura de una relación, del fracaso de una relación, de la decepción de una relación, regresa a esta persona a tu vida con la idea y con la conciencia de que se equivocó y viene a retomar contigo un compromiso. Ay, qué bonito. Si tú deseas que una expareja regrese a tu vida, la carta me dice que sí y viene para comprometerse contigo. Ahora sí, vamos con las cartitas españolas. Vamos a sacar un indicador que te represente a ti. Bien, y vamos a sacar alrededor unas cartitas para ver cómo estás de manera general. Y si por ahí sale un hombre, vamos a preguntar si hay posibilidad de que regrese a tu vida. Bien, en la parte superior de los pensamientos y sentimientos, pues algunos de ustedes están pensando en el matrimonio, en consolidar una relación y en retomar una relación del pasado. Bien, aquí me voy a confirmar lo que me salió en el Petitle Normal, el regreso de esa persona que te interesa para una relación formal. O sea, para formalizar algo que había quedado así como que en el olvido o que había terminado, vuelve a retomarse con más fuerza. Bien, ya que me salió este caballero, vamos a ver qué es lo que nos dice la posibilidad de reconciliación. Vamos a ver si nos lo confirma. Vamos a revolver las cartitas. Bien, de la parte de la mujer sale otra mujer, puede ser una amiga, la sota de oros, y sale un jefe o una persona de autoridad, puede ser un padre también, es el rey de espadas. Y de la parte de la persona que te interesa sale el tres de copas y el seis de bastos. Me habla que después de un tiempo de la ruptura, que puede haber sido entre tres a seis meses, y quizás algunos de ustedes un poquito más como un año, él va a regresar, esta persona va a regresar a tu vida. Si eres hombre, es la mujer la que va a regresar a tu vida. En medio de la posibilidad de unión o de reconciliación, me sale el as de bastos. Me dice que después de esta lejanía, después de esta separación, por fin van a unirse de nuevo. Me dice que vas a tener conversaciones con respecto a esta persona, con una amiga o alguien muy cercano a esta persona, puede ser hasta un familiar, quizás tú tienes contacto con una tía, una prima o una hermana de él, y vas a tener contacto a través de esta persona, y vas a tener conocimiento de esta persona que se quiere volver a acercar a ti. Quiere como que tantear el terreno para saber si estás comprometida o comprometido, en fin, saber qué es lo que está sucediendo en tu vida. Bien. Ahora vamos con el mazo dos. Bien, los que escogieron el mazo dos o el cuarzo violeta. Vamos a encender la luz para que así se vea mejor. Este sale. Se sale el tres de oros. Nos habla de excelencia, maestría, satisfacción, éxito, trabajo en equipo. El tres de oros aparece en la figura de una consejera que viene a nuestras vidas para comunicarnos y enseñarnos unas directrices a seguir. Esta carta es muy buen augurio para tu vida en pareja. Las metas y la visión común de ambos van en una sola dirección y se trabaja en equipo para que la pareja y la familia llegue a buen destino. Tu pareja te valora y aprecia tus virtudes, conocimientos, experiencias y maneras de ser. La otra carta que sale es el colgado. Nos habla de un periodo de transición, ganando sacrificios, suspendiendo, restringiendo, descontinuando. Esta carta pues básicamente nos evoca la impotencia frente a una situación. Esta se traduce en el sentimiento de estar atado de pies y manos sin poder actuar de cierta manera. Nos habla de las situaciones que no son manejadas por el consultante y contra las cuales no se puede actuar y no puedes manejar. La siguiente que te sale es el ermitaño. Nos habla de desapego, dirección, soledad, examen de conciencia, introspección, pensamiento y reflexión. En el amor pues básicamente es una carta negativa. Puede simbolizar rupturas porque el diálogo no es posible o porque ni siquiera existe. El aislamiento de uno o de ambos complica seriamente las cosas. Bien, la carta de los Shosen que te sale, te sale esta de la esquizofrenia. Nos dice que nos sentimos presionados y preocupados por el que dirán. Cuando nos enamoramos escuchamos nuestro corazón, pero con el tiempo empiezan las interferencias de la mente. Hacemos caso de lo que opinan de nosotros los demás. Intentamos complacerlos sin pararnos a pensar en qué es lo que necesitamos nosotros para ser felices. Empezamos a cambiar nuestra forma de pensar dejando de ser nosotros mismos. Nos equivocamos porque dejamos de buscar nuestra propia felicidad para complacer al resto. Bien, vamos a ver qué es lo que le sale en el oráculo de Petit Lenormand. Le sale el oso, la torre y la llave. Bueno, aquí básicamente lo que te está diciendo es que después de una ruptura, después de un aislamiento, esta carta de la torre me habla de una ruptura que no fue hace poquito, de uno, dos, tres meses, no. Esta carta me habla de una ruptura que ya tiene un poquito más de tiempo. Me dice que tú tienes la llave de las circunstancias. Si tú quieres regresar con esa persona que tanto recuerdas, básicamente lo que tú más recuerdas de esa persona es que era una persona cariñosa, era una persona empática, era una persona que te consentía mucho, era una persona que te protegía. Tú extrañas esa situación y te has aislado un poco precisamente ni has buscado otras relaciones porque sigue en tu mente esa persona que formó parte de tu vida y que te complementó también. La carta me dice que tú tienes la llave del corazón de esa persona y que si tú quieres regresar con esa persona, quizás tienes que clarificar algo, quizás tú tengas que pedir perdón en el transcurso o en el trayecto, pero hay posibilidades de reconciliación sin duda. El obstáculo me dicen las cartas que eres tú básicamente. Bien, ahora vamos con las cartas españolas para ver qué es lo que nos sale de manera general y luego ver si hay posibilidad de que regrese tu ex. Vamos a sacar una cartita que te represente a ti. Vamos a ver dónde está, aquí está. Bien, vamos a revolver bien las cartitas y ver qué es lo que nos sale alrededor de ti. Bien, en la parte de los sentimientos o pensamientos nos sale el haz de espadas. Hay algo que tú deseas con muchísima seguridad, con mucho tesón y has venido mucho trabajando con esa idea y con esos procesos. Puede ser un negocio, puede ser una idea, un proyecto o simplemente la idea de volver a ver a una persona que formó parte de tu vida y reconciliarte con esa persona. Bien, te sale el 7 de bastos, el 5 de bastos, el 2 de copas, el 3 de oros y en la parte inferior te sale el rey de copas. Bien, aquí básicamente lo que te están diciendo las cartas es que vas a tener un periodo muy bueno laboralmente, vas a cumplir ciertos objetivos, aunque vas a tener ciertas dificultades porque sale aquí el 5 de bastos. Pero van a ser dificultades que tú vas a superar con tu inteligencia y con tu audacia. Bien, en el aspecto amoroso me dice que sí hay correspondencia o si eres correspondida o correspondido en el amor y que si das el paso para reconciliarte con esta persona que tanto te interesa, pues vas a ser muy, muy feliz. Porque me sale el 2 de copas y el 3 de oros que me habla de unión y de felicidad y de reconciliación y de comunicación con esa persona. Y me dice que con seguridad, si tú lo deseas, va a haber esa reconciliación. Pero tú necesitas dar el paso para conversar con esa persona. Bien, y como ya me salió aquí un caballero, vamos a ver si hay posibilidad de unión o de reconciliación con esa persona. Bien, de tu parte sale el 3 de bastos que me habla de reconciliación y el 7 de copas. Me habla de reconciliación y de posible matrimonio para ti. Y de la parte de él sale el 4 de copas. Eres correspondida en el amor. Y nos sale el caballo de copas. Nos habla noticias de esta persona que tanto te interesa y noticias que vienen muy rápidamente. Bien, en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación. Me sale el as de bastos. Nos habla de que después de la posible lejanía, hay una posibilidad de unión. Me dice que esta ruptura que sufrieron ustedes dos fue bastante trágica. De hecho, te lastimó muchísimo el corazón. Quedaste como que un poquito diciendo, ya no quiero tener más relación, ya no quiero saber nada del amor, ya no quiero volver a sufrir de esta manera, porque estas cartas me indican que esta persona te rompió el corazón. Algo hizo, algo te hizo, algo te traicionó, o fue una infidelidad, o fue una situación que esta persona te ocultó, no te tuvo confianza, o te enamoró y al final como que se alejó de ti sin mucha explicación. Y es porque esta persona tenía ciertos conflictos, ciertos conflictos que él no te comunicó y que tenía que haberte comunicado siendo tú la pareja de esta persona. Entonces, si hay posibilidades de reconciliación, sí, pero necesitas aclarar toda esa situación que hay detrás por el cual se enojaron y se molestaron y se distanciaron para que si hay un regreso, sea un regreso estable, con bases firmes, y pueda haber un matrimonio o una unión del tipo que ustedes deseen. Ahora vamos con el tercer mazo para las personas que escogieron este cuarzo rosa, que está muy bonito. Bueno, más bien no es rosa, es blanco. Este cuarzo blanco, porque el rosa fue el primer, el primer mazo. Bien, vamos con la tirada tres. Te sale el dos de espadas. Esta mujer como que está con los ojos vendados tratando de alcanzar un objetivo. Justamente es lo que nos habla esta carta del dos de espadas. Nos habla de un objetivo a alcanzar, de noticias que vienen en el camino, y de lecciones, muchas lecciones que vas a tener en esta etapa de tu vida. Las palabras claves del dos de espadas son equilibrio, solución de conflictos, decisiones, tranquilidad de espíritu, prejuicio. Esta carta, pues, nos indica básicamente la necesidad de trabajar de a dos. Hay que tomar decisiones consensuadas por los dos. No es momento de ir por tu cuenta o de forzar tus decisiones de manera unilateral, sobre todo si quieres triunfar en el amor. La siguiente carta que te sale es la emperatriz. Te da mucha suerte si deseas tener un hijo. Nos habla de creatividad, abundancia, fertilidad, figura materna, realización y productividad. En el amor esta carta nos dice, pues es muy positiva, habla sobre matrimonio y fertilidad. Significa la consolidación en matrimonio de la pareja y el logro de embarazo deseado. En cuanto a las relaciones íntimas en pareja, indica buen tiempo, mucha energía y pasión. La siguiente carta que te sale es el cuatro de espadas. Sus palabras claves son demora, sanación, descanso, enfermedad, retirada. Esta carta en el tema del amor nos habla de que es una carta que nos invita al retiro, a la reflexión, a la soledad y al descanso para después tomar más ímpetu. Bien, la carta que te sale del tarot ocho zen te habla de renacer. Nos habla básicamente que no nos dejemos llevar, que seamos nosotros mismos, que tomemos el timón de nuestra vida, que nos reafirmemos como personas sin volvernos agresivos, ni rebeldes, ni temerarios. Es fundamental buscar nuestro propio camino, pero tampoco es bueno negar todo lo que venga del grupo, solo porque lo hace todo el mundo. Es decir, no seguir las costumbres, ser nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones, nuestros propios riesgos, con inteligencia y sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar. Bien, vamos a ver qué es lo que sale en el tarot petit lenormand. Te sale la carta del zorro, te sale la carta del jinete, y te sale la carta del sol. Bien, me dice que vienen en noticias, perdón, vienen en camino noticias, que van a ser un poquito raras y ambiguas para ti. Porque por una parte, quizás esta comunicación no tenga el ímpetu que tú deseas para pensar, voy a reconciliarme con esta persona, más sin embargo, esta persona se va a manifestar contigo, te va a, quizás a reclamar algo del pasado, algo que tú no le supiste aclarar, de una persona que se metió en la relación de cierta manera, y metió algún tipo de chisme que tú ni te enteraste, pero tu pareja sí, y por eso sobrevino la ruptura. Me dice que es tiempo de aclaraciones, que esta persona pronto se va a poner en contacto contigo, y me dice que si logran aclarar ese tema, hay muchas posibilidades de que haya una reconciliación, una unión, o irse a vivir juntos, o un matrimonio. Es una carta muy, muy feliz la del sol, que nos habla de la realización de todos tus objetivos, y sobre todo en el ámbito sentimental. Pero sí, hay que aclarar esa situación, ese chisme, porque está pensando algo mal de ti, debido a la influencia de una tercera persona, que básicamente por envidia se mete en temas que no le competen. Bien, ahora sí vamos con las cartas españolas, vamos a sacar un indicador o una carta que te represente, y vamos a comenzar a ver qué hay en tu entorno. Bien, en la parte de tus pensamientos y sentimientos, hay un nombre, que es el rey de copas, de este lado me sale el as de bastos, el cinco de oros, del otro lado me sale el cuatro de bastos, el dos de bastos, y en la parte de abajo me sale el cinco de espadas. Bien, me dice que vienes de un periodo bueno en el aspecto ya sea económico o laboral, pero vienes de un aspecto bastante rentable económicamente y sustentable para ti. Sigues pensando en una persona de tu pasado que te importó muchísimo, y más sin embargo estás conflictuada con una situación en tu entorno. Puede ser una situación en el ámbito laboral, o simplemente que tenga que ver con esta persona. Bien, para aclarar el tema vamos a sacar una carta con estas dos personas, una tirada, para ver qué es lo que nos indica, qué es lo que está pasando. Me habla de un tipo de rencor, un tipo de revancha, una situación un poco complicada. Vamos a ver. Aquí según la carta me indica que tu pareja es un poquito mayor que tú. Y si era menor que tú, pues no lo parecía, por lo menos no así. Bien. De tu parte sale el cuatro de bastos, y el caballo de oros. Vienen noticias para ti, que te van a ayudar a terminar con cierta incertidumbre que tenías, ciertas dudas. Estas noticias son muy buenas porque te van a aclarar muchas cosas. De la parte de la persona que te interesa sale el cinco de oros, el rey de bastos. A la persona que te interesa o tu expareja le va muy bien en el aspecto económico. Y en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación. Sale el as de bastos. Bien. Pues básicamente aquí lo que me dice es que después de esta lejanía va a haber comunicación. Pero ahora sí que se te va a interceptar en esta situación otro hombre. Viene otro hombre que pues viene con nuevos aires, con nuevos símpetus. Aparte es una persona muy atractiva que va a venir a tu vida, bien posicionada económicamente y que se va a interesar en ti. Quizás ese sea un obstáculo para que te reconcilies con esta persona que formó parte de tu pasado, esta persona que viene aquí y que también se va a comunicar contigo. Vamos a verla tirada nada más por pura curiosidad que hay entre tú y esta persona. La carta como que me dice que a ti te gustan mayores que tú. Yo sé que no a todos, ¿verdad? Pero por las cartas que me sale que son reyes, me hablan que son mayores que tú. De tu parte sale el as de espadas y el seis de oros. Vas a recibir pronto noticias de un casamiento o de un nacimiento de un bebé. De la parte de la persona a esta que se interpone en tu camino, sale una mujer que es la sota de espadas, puede ser su expareja. Si es su expareja, puede ser una persona casada, divorciada o a punto de separarse. Esta persona que viene a tu vida. En el centro de la posibilidad de unión con esta persona, me sale que sí, que sí hay posibilidad, pero sería como una relación como casual, una relación de cama que pues depende de ti si te interesa o no esta relación. La carta me habla de mucha pasión y de una posibilidad posteriormente, después de unos años, de consolidar la relación y de casarse. Vaya. Pues qué buenas cartas te salieron, definitivamente sí. Bien. Pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada y les haya aclarado la duda. Muchísimas gracias y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.